Lindo que la entalpía de combustión Del C6 H2O2 esto que es No Da energía, eh Menos de 1540 kJ mol Un mol de glucosa y no veo lo que suelta eso Por eso es la Molecula En biología, no? Bueno, pues La glucosa lo peta Por eso os digo que ante un examen Que un poquito de chocolate que tiene glucosa El cerebro tira de glucosa Entonces, aunque parezca Una tontería Cuando está estudiando Está adelgazando, está gastando glucosa Vale? O sea, se puede hacer un experimento poniendo gente A Btl5, gran hermano, y gente estudiando Y se verá que la gente que está estudiando Gasta más glucosa Dice, calcula la entalpía de formación de esto Vale? Entonces, cuando tú haces la combustión Tú ya sabes que te va a dar CO2 más A2 La ajusta Tú la tienes ajusta por aquí ya, no? 6, 6, 6, 6 ¿Vale? Luego Tiene La entalpía de formación del CO2 Que es C más O2 CO2 ¿Qué? Sería C6, 6, 6, 6 Sí Se me ha ido la pelota Y luego del AC2O Es AC más O2 Digo AC2 más O O más un medio de O2 AC2O Entonces tú tienes que ver La entalpía de formación de esto Sería Carbono Más hidrógeno Más oxígeno Carbono 6 Hidrógeno serían 6 Y oxígeno 3 ¿Vale? Entonces tú tienes que ver ¿Qué? ¿El qué? Ajustándola Ajustándola aquí ya Entonces tú tienes que ver ¿De dónde sacas esto? A partir de estas tres ecuaciones ¿Vale? Si no lo ves Yo es que lo veo ya Del tirón De hecho Es que no te quiero liar Es que yo lo veo así Vamos a ver En vez de hacer todo esto Que yo creo que lo has puesto ahí Y no te sirve absolutamente de nada Es que no te sirve de nada Tú miras esta ecuación ¿Vale? Tú dices La entalpía de esta reacción es 6 veces La entalpía del CO2 Más 6 veces La entalpía de H2O ¿Vale? Menos Menos Una vez La entalpía de formación De la glucosa Menos la del oxígeno Que es cero ¿Vale? Entonces tú tienes La entalpía de esta reacción De la combustión Que es menos 2540 Esta la tiene ¿Sí o no? La del CO2 la tiene La del agua la tiene Y la incógnita sería esta Y de aquí despeja ¿Vale? ¿Lo veo o no? Más fácil Que cualquier otra manera Si de la otra manera Tienes que hacer aquí Unas cosas raras Lo sé Lo sé Pero es que yo quiero hacer Una así Es que esto es más fácil Sí Le puede dar la vuelta Nada No A ver No Vamos a ver Tú veras cómo va a salir lo mismo Aquí tengo 6 carbón ¿Vale? Entonces esta la tengo Multiplicada por 6 Y además tengo 6 aguas ¿Vale? Así que esta la tengo Multiplicada por 6 Para que me quede igual que esta ¿Vale? Y ahora esta Esta que tengo que hacer Darle la vuelta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque en esta La glucosa está a la derecha Entonces a esta le tengo que dar la vuelta ¿Claro? Mira Mira 6 de esta 6 de esta Y menos una de esta ¿Lo ve que es lo mismo? ¿Cómo mola? ¿Cómo era? Mister ¿Qué? Mister va a ser